Si me despierto en Jujuy Sé que me voy a encontrar Con las canciones de Vilcar Y su magia eterna por el antiguo Con las canciones de Vilcar Y su magia eterna por el antiguo Sé que te voy a encontrar Yo sé que te voy a encontrar Con los pequeños venceros Con los pequeños venceros Con los pequeños venceros Con los pequeños venceros Más trauminar por tus casas Jujuy Cumpliendo veni vamos Con la tierra Más trauminar Por tus casas 21 No me llamo 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 Yo sé que te voy a encontrar, yo sé que te voy a encontrar, en la cara de los niños, con los senderos, en el canal. En la cara de los niños, con los senderos, en el canal. En la cara de los niños, con los senderos, en el canal. En la cara de los niños, con los senderos, en el canal. En la cara de los niños, con los senderos, en el canal. En la cara de los niños, con los senderos, en el canal.